Música Hablemos de la amantadina Es un medicamento de tipo antivírico o sintético fármaco antiparkinsoniano ¿Para qué sirve? Está indicado en el tratamiento de la influenza de tipo A Infecciones respiratorias causadas por el virus de la influenza Para prevenir los síntomas de la infección causada por este virus Se indica como profilache de la gripe Gripe causada por el virus de influenza A Trata los síntomas característicos de esta gripe Cuando el virus de la influenza A está circulando en la incomunidad Este medicamento funciona al detener la propagación del virus de la influenza en el cuerpo Se indica como tratamiento de la fatiga Asociada a la esclerosis múltiple Y como tratamiento del síndrome neuroléptico maligno Este fármaco es usado en el tratamiento del Parkinson idiopático Para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson Rigidez, temblor, hipocinesia, asinesia Dificultades en el movimiento Tratamiento del parkinsonismo y reacciones extra piramidales Inducidas por los fármacos Este fármaco funciona controlando los problemas del movimiento Al aumentar la cantidad de dopamina en ciertas partes del cuerpo Usado en el tratamiento de trastornos de la función ejecutiva Y los efectos adversos Variaciones en el efecto Disinencias Inducidas por levodopa Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Usted debe saber que las personas que han consumido este medicamento Han tenido conductas compulsivas Conductas intensas O inusuales en ellos Informe a su médico si tiene necesidades incontrolables De apostar O necesidades urgentes Que no pueda controlar en su conducta Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Se ha tenido epilepsia Convulsiones Trastorno del sueño Infecciones graves del tracto urinario Se ha tenido enfermedad mental Glaucoma Eczema Dermatitis atópica Insuficiencia cardíaca Inflamación de las manos O presión arterial baja Al igual que enfermedad hepática Este fármaco puede ocasionar somnolencia O visión borrosa No conduzca a neoprene maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!